¡Hola! Bienvenidos una vez más a este canal ya un video nuevo de Edward Artis. Hoy voy a hacer un dibujo de Maestro Roshi, versión plano y semirrealista. Bueno, espero que me salga el dibujo, así que sin más que decir, ¡vamos a dibujar! Bueno, empecé dibujando al plano. Dividí la hoja en dos, como primeramente. Luego, primero dibujé al Maestro Roshi plano. Hice la cabeza, la barba, su boca, un poco del cuerpo. Y nada, súper sencillo el dibujo. Luego, empecé a delinear con un delineador bastante grueso, ya que era un versión plano y siempre se delinea. Luego hice la barba, la boca, todo así, todo bien. Bueno, luego empecé pintándolo. Primero su bastón, un poco marrón o ocre. En la parte de abajo, utilicé más el tono amarillento para que se viera mucho mejor. Luego, empecé a pintar la parte morada que lleva, donde está sentado Maestro Roshi. Y bueno, le puse algunas partes con mucho morado. Utilicé un morado, la verdad, bastante suave para hacer este proceso. Y no dejé bastantes sombras, todo fue un color muy uniforme y parejo. Luego empecé a hacer un poco de la ropa. Pinté su mochila, el pedazo de mochila que lleva. También pinté algunas partes oscuras, utilizando el negro. Pero más que todo, utilicé un tono naranja. No utilicé capas de base o nada así. Solo utilicé o lo pinté de un naranja bastante brillante. Y de, como pueden ver, dejé una parte blanca. Y eso era para pintarlo de color negro o con el plumo a base de alcohol. Pero bueno, continuamos pintando el dibujo con lo que es la cara, el rostro. Con los tonos piel. Utilicé, como en los dibujos, se utiliza un poco de sombra. No demasiada. En la parte derecha del rostro utilicé un poco de sombra. Y luego le fui aumentando capas tras capas. Y como pueden ver, ya tenía el dibujo bastante color. En la cara. Y bueno, nada. Solo le aumenté un tono piel un poco más claro. Para que se difuminara mucho mejor. Bueno, luego pinté la otra parte de la cara. La parte de abajo de los lentes. El dibujo plano es súper sencillo. Ya que no tiene nada de complicaciones. Solo es poner el color. También pinté los lentes de rojo. Como les dije, había pinté esa parte de negro. Unas letras que llevaba. Y luego completé de pintar de tono naranja. La ropa de Maestro Roshi. Algunas partes amarillas. Que serían las partes con luz. Aunque no sé. Porque no la encuentro mucho. Ya que son partes grandes. Pero bueno. Le fui poniendo lo demás. Las partes negras. Luego pinté la mano de Maestro Roshi. La que agarra el bastón. Con los tonos piel que utilicé. Luego pintó su barba. Solo en las partes externas. Poniendo un poco de sombra. También en la ceja. Un poco de plomo. Nada más. Luego le puse rosado. Para la lengua. Para la lengua. Un tono rosado más claro. No tan oscuro. Y para el fondo. Utilicé un celeste. Supe. Hice una presión. La verdad. Bastante fuerte. Y dejé una nube. De color blanco. Y se quedó así. Y bueno. Este fue el resultado final. Del dibujo de Maestro Roshi plano. Y bueno. Pasamos a hacer al dibujo de Maestro Roshi. Semirrealista. Ya tenía el boceto realizado. Como pueden ver. Solo empecé a pintar. El proceso de hacer al Maestro Roshi. Semirrealista. Me costó la verdad. Bastante tiempo. Primero para la parte donde estaba dividida la hoja. Utilicé un marrón. Y luego fui agregando las capas. Poco a poco. Acercándome a la parte izquierda. Menos tono marrón. Y luego el tono piel. La verdad. El semirrealista. Es bastante complicado. Ya que tienes que ir agregando capa. Tras capa. Hasta encontrar el tono. Que te guste más. O el ideal. Bueno. Ahí también utilicé otros tonos piel. Para que se viera mucho mejor. Fui agregando capa. Tras capa. No haciendo un tono muy uniforme. Ya que como era un abuelito. No tenía el rostro tan uniforme. Bueno. Llegando a la parte final de su rostro. Que sería la parte izquierda. Ya no iba poniendo mucho color. Utilicé la verdad. Muy poco el color. Ya que sería la parte con luz. O donde está la luz. Y lo refleja. Ya que no tiene cabello. Bueno. Luego lo difuminé un poco con un papel. También con el blanco. Para que se viera un poco mejor. Pinté los lentes. En esta ocasión. De tono naranja. Ya que creía que eran más correspondientes. Ya que el tono rojo. Es un lente no tan conocido. O que no se utiliza mucho. Y ya que combinaría un poco con su ropa. Le puse un poco de rojo. Pero no mucho. Luego difuminé sus cejas. En esta ocasión. Ya que era semirrealista. Tenía que hacer pelitos. Borraba. Lo difuminaba. Y ponía. Con el lápiz. Un tono súper suave. Los pelitos. Bueno. En las cejas. Aún era un poco fácil. Ya que no llevaba muchos pelitos. Y no había mucha complicación. Ya que era pequeño. Bueno. Me olvidé mencionarles. Que en la parte de Maestro Roshi Plano. En la parte de los lentes. Refleja algo. Pero aún no lo había pintado. Bueno. Luego continé pintando. La demás parte de su cara. En esta ocasión. Era un poco más fácil. Ya que solo tenía que agregar. Un marrón. Y lo demás. Todo los piel. Luego. Pinté la oreja. Con el mismo proceso. Que utilicé. Para los demás. O para todo el rostro. Utilizando. Para las. Partes donde había rayos. Marrón oscuro. Y para lo demás. Un tono piel. Sin poner. Tantas sombras. Pero. Sí. Bueno. Luego de hacer esto. Pasé a pintar. Lo que les dije. Que era creo. Bulma. La que estaba en el reflejo. De maestro Roshi. En la playa. Bueno. Como pueden ver. Es bastante plano. No tiene sombra. No tiene nada. Solo lo pinté. Amarillo. Celeste. Y lo demás. El cuerpo. Tono piel. Luego pinte. La otra parte. De maestro Roshi. Que era la boca. Con tonos. Un poco más claros. Y una parte negra. En el centro de la lengua. Bueno. Luego pinte. Un poco negro. Las letras. Que tenía. Es. Maestro Roshi. Plano. Pero en esta ocasión. Haciendo una presión. Super suave. Pero con un lápiz a color. Luego pinte. Algunas cosas. Con el morado. Y luego empecé a pintar. La mochila. De maestro Roshi. Que sería. De sogas. O algo así. En lo. Semirrealista. En esto. Ya también. Utilicé. Un poco más de. De un poco más de sombra. Los lentes de maestro Roshi. Como pueden ver. En la parte de la ropa. Utilicé. El amarillento. Un tono amarillento. No muy amarillo. Y un tono. Como. Un tono marrón. O naranja. Diré. Para que se viera mucho mejor. Y. En la parte del cielo. Lo hice. Un poco diferente. Bueno. No cambié muchas cosas. Pero lo hice. Un poco más. Claro. Y le aumenté sombritas. Cosas que no había hecho. En el plano. El plano. Bueno. Y luego. Empecé a pintar. Poniendo. Rayones. De color negro. Como sombra. En la ropa. De maestro Roshi. Y luego lo pinté todo. Absolutamente todo. De naranja. Le puse algunas sombras. Con el tono. Naranja. O con el negro. Perdón. Y bueno. Ya se estuve acabando. De hacer todo el pintado. De maestro Roshi. Para pintar el cielo. Utilicé. O diré. Donde está sentado. Maestro Roshi. Utilicé el morado. Un morado oscuro. O bastante claro. Y le fui agregando. Capa tras capa. Tras capa. No lo hice un color uniforme. Ya que era tela. O lana. O algo así. Y no sé. No le daría. No le daría el tono uniforme. Y lo hice de esta manera. Utilizando. La verdad. Tonos morados. O del. El mismo tono morado. Que utilicé. En el plano. Pero con una ligera diferencia. Para hacer el cielo. Utilicé el celeste. Pero en esta vez. No hice. Mucha presión. Hice una presión. Súper suave. Y luego lo difuminé. Y bueno. Esto era todo. Ya no había. Más que hacer en el fondo. Y luego le pinté. Un poco la nube. Y ya. Eso era todo. Luego lo borré un poco. Con el borrador. Y. Lo que. Estaba a punto de hacer. Era lo más complicado. Para mí. Que era hacer la barba. De Maestro Roshi. Que la verdad. No sé si. Sea. Difícil. Solo para mí. Pero me pareció. Bastante complicado. Hacer esto. Pero bueno. Ya lo iba haciendo. Fui poniendo. Como pueden ver. Manchitas blancas. Negras. Fui borrando. Difuminando. Y poner todo esto. Es un proceso. Bastante largo. Pero. Valió la pena. Solo tenemos que hacer. Rayitas. Con el lápiz. Todo simple. Eso. Es todo. Por el video. Bueno. Y. Lo más emocionante. Quitar. Todas las cintas. Bueno. Ya acabamos. Nuestro dibujo. De Maestro Roshi. Versión. Plano. Y. Semirrealista. Bueno. Espero que les haya gustado. El video. Y recuerden que si fue así. Déjenme un like al video. Y escríbanme en los comentarios. Si les gusta. Este tipo de dibujo. Bueno. También no olviden. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. De notificación. Para que no se pierdan. Ninguno de mis videos. Que subo al canal. Bueno. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Así que les dejo bien. Unas tomas. De Maestro Roshi. Versión. Plano. Y semirrealista. Gracias. 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 Gracias.